Hola a todos, a todos mis amigos que me escuchan, que soy el polinizio, Daniel, Hernández, y vean, que sufres todas las canciones, que les invitas, que los gritos, y los canciones. Amado el público que nos escucha, mi nombre es Martín Hernández, la autista, con la quinta guapanguera, somos del trío de los compadres, les ofrecemos unas canciones de las hinditas. Hola a todos, mi nombre es Hernández, y les ofrecemos unos unos de chantólogo. Que nos dé paciencia, inteligencia y sabiduría. Uno, dos, tres. ¡Gracias! 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 Muy bien! El trío de los compadres se formó hace mucho tiempo, ya más de cincuenta años, se vino, pues ahora sí, falleciendo los primeros músicos más que quedamos nosotros todavía, y es un concurso que estuvo en Macuxtepetla, fuimos a Diplomado, de ahí donde se nombró el trío de los compadres, se integra el violín, es este, ¿cómo se llama? Yo Daniel Hernández Rivera, Ernesto Hernández Hernández, y su servidor Martín Hernández Bautista, eso es lo que estamos sacando, la danza de la cindita, y también los hombres viejos y algunos papas por ahí, ¿sí? Gracias. Adelante. Divina. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si puede decir el nombre. Ya se cansa. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.